¡Como está el sueño! ¡Abre las opciones! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Como dice! Van a van a pasar el tiempo Yo no puedo vivir en los puertos Sigo con el hacha penada Tenía sonrisa acabada ¿Por qué me voy a quedar? Yo no quiero quedarme con ganas Me muero Ay, 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 si la luz se apaga A ver, a ver la noche más larga del mundo Soy un pepejo Que no se apague nunca La noche yo llego adentro Quiero ser un pendejo, si a ti que todo es un huevo de nuevo A mi corazón, con una cara al tiempo Quiero ser un pendejo, a ti que vuelva viejo Quiero venir, si me dice un amigo, que por la sangre de mi me caerá en la vida Es todo tan rápido, y yo no quiero que me pase de lado La fiesta, me estás esperando por dos veces Va, me corrió mi carrera, y mi cabello me está regresando Si quieres, pagarlo pa' tu Quiero ser un pendejo, a ti que vuelva viejo Quiero ser un pendejo, a ti que vuelva viejo Quiero ser un pendejo, a ti que se lleva dentro Quiero ser un pendejo, a ti que vuelva viejo Quiero venir, si me dice un amigo, que por la sangre de mi me caerá en la vida Oh, 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 oh Que voy a ser, tú soy a ti